Y si, fueron muchos años, largo camino. Pero recorrido con alegrías inesperadas, decepciones pesadas, expectativas, expectativas algunas satisfechas, otras desmesuradas y varias postradas. Pero siempre ese espíritu de grupo, con objetivos comunes y entrega total, eso fue lo que primó en todas las formaciones de Luna. No sabés lo que fue para mí. Yo tenía 17 años y todavía iba a la secundaria. Los fines de semana salgamos a hacer giras por el interior o íbamos a hacer los boliches en capital o provincia. Y el lunes volví al colegio, yo no lo podía creer. Yo creé a Luna a mediados de los 80. Trabajábamos muchísimo, hicimos de todo. Porque hicimos radio, teatros, boliches, clubes. Viajábamos continuamente. Hasta hicimos cine, para y tortea, con Sandrini, con Porcelio Olmedo. Televisión en todos los canales, con Moria, con Larrea, con Pinky, con Mateico. Los programas continuados de los sábados, domingos para la juventud. Es que no parábamos nunca, nunca de trabajar. Haciendo cuenta, habéramos hecho más de 150.000 kilómetros. Seguramente más de 1.500 shows. Era fantástico. Teniendo en cuenta que salíamos los viernes, volvíamos los lunes. Éramos más de 10 personas, entre técnicos, operadores, managers, choferes. Realmente fue una época fantástica, sinceramente. Vivíamos más tiempo juntos que con nuestras familias. Por eso creo que aún conservamos esta amistad. Más te diría, somos una familia. Estamos al tanto de la actividad de cada uno de nosotros hoy. Y nos vamos a ver con las bandas y espectáculos que tenemos en la actualidad. Mirá, creo que Luna del Cristal fue un fenómeno, realmente. Fíjate que teníamos solo un par de simples editados, pero éramos muy conocidos. Tocamos en vivo, calculo para casi 3 millones de personas en toda su historia. Pienso que irrepetible por una banda de esas características. Nos unió la pasión, los escenarios, las giras, las risas, la amistad, la música. Una época genial. Hoy tengo ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Que no me preocupe el espejo si estoy más viejo y me siento capaz. De enfrentarme con mi destino a este camino que me cuesta andar. Compartir los escasos triunfos y dejarle al mundo una canción de paz. Descubrí que en esta tierra todo se alcanza si querés luchar. Hoy tengo ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Quisiera salir a la calle que no se fijasen si me he visto bien. Poder contarle a la gente que aunque lo intente no saldré de mi piel. En mi música está la guarida donde curo las heridas que me hace la realidad. Y tengo dos o tres sueños que cuando los cumpla ya no estaré acá. Dos, tres, cuatro. Hoy tengo ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. Y ganas de pedirle a la vida una mañana distinta a las demás. ¡Gracias! Gracias.